Malinchismo, aprendamos a ayudarnos. Hay mexicanos y mexicanas chingones y chingonas. Mexicanos tan brillantes que son premiados en todo el mundo, pero son criticados en un solo lugar, en México. El malinchismo es un complejo social y cultural del mexicano en el que sin importar la calidad de un trabajo o producto mexicano, siempre se le da preferencia al producto extranjero. Mi nombre es Elio Serrera. Bueno, tengo más de 30 años de vincular desarrollo humano a la productividad. Hoy quiero invitarte, quiero invitarte claramente a que eliminemos juntos el malinchismo de nuestra forma de vida. Confiemos en los mexicanos. Todos conocemos la historia de la malincha, aquella mujer que se convirtió en una aliada del extranjero, de Hernán Cortés en la conquista, y desde hace ya más de 600 años, bueno, pues el nombre evolucionó y se convirtió en un sinónimo del desprecio nacional por nosotros mismos. Hoy, hay que ser honestos, todos hemos sido malinchistas en algún momento, pero aún podemos cambiar. Los mexicanos y las mexicanas somos tan talentosos como cualquier extranjero, en ocasiones hasta más. No digo que todos vayamos a comprar banderas de México, ni mucho menos que solo comamos comida mexicana, pero sí quiero invitarte a quererte a ti, a querer al mexicano, a querer a nuestro país. Te invito a hacer un pequeño ejercicio de reflexión. Valora tu trabajo y el de otros. ¿En verdad juzgas el trabajo mexicano de la misma manera que el de los extranjeros? Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los mexicanos, los que más horas trabajamos en el mundo. Según esto, somos súper, pero súper comprometidos. Según esto, somos súper, pero súper apasionados. Sé justo. Juzga el valor del trabajo basándote en los resultados, no en la nacionalidad ni las apariencias. Confía que si los mexicanos y mexicanas trabajamos tanto, es porque nuestro trabajo vale. Olvídate de la envidia. Sentir envidia es normal, pero no dejes que ese sentimiento nuble tu juicio. El malinchismo suele ser un síntoma de inseguridad. Y siempre viene acompañado de la pregunta, ¿Por qué a ese mexicano o a esa mexicana sí le va bien y a mí no? Hay que celebrar las victorias de otros, no celarlas. Consume local. Nuestras ideas y productos son maravillosos. Tú, empresario o empresaria mexicana, ¿a poco no recomendarías tu propio producto? Claro que sí. Nuestro trabajo es de calidad. Y si no llegara a hacerlo, bueno, pues entonces hagámoslo de calidad. Se vale decir cómo y por qué para mejorar. Hay que tener cuidado en nuestra manera de criticar. Busquemos construir, no destruir. Los mexicanos y mexicanas somos chingones. A veces me desespera que a muchos les cueste tanto trabajo creérselo y creerle a otros mexicanos. Dejemos atrás esos celos y ese odio por lo nuestro. Hay que presumir nuestro talento al mundo. Verás que si empiezas a sentirte orgulloso de tu origen, tu forma de relacionarte con otros mejorará. Suscríbete al canal, dale click en la campanita. Mi nombre es Elio Serrera y si quieres contactarme, hombre, hablemos de algún tema, escríbeme en mis redes sociales, transforma tu realidad, vive sin límites, reconoce lo bueno que tienes tú en el otro. Y viva México. ¡Gracias!